¿Dónde habrá quedado ese animal? ¡Ese animal que sé que vive dentro de ti! ¡Quiero a ese animal! ¡Quiero a ese animal! ¡Hola, hijito! ¡Buenos días! ¿Ya ves? ¡Degenerada! ¡Asustaste al niño! ¡Enferma! ¡Ay, mamá! ¡Perdóname, chiquito! Sí, hijos, sé que soy irresistible, pero... Tienes que aprenderte a controlar, mi hija. Sí, sí. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Mis papás encontraron a cachito. Ay, seguro que no van a dejar que ese animal se quede en la casa, ¿eh? Sí, los jefes no están acostumbrados a tener mascotas. Pero si todos necesitamos la ternura de una mascota. Ay, ojalá nos lo podamos quedar. Yo creo que sí, porque oí a mamá pidiendo a la papá que se quedara con cachito. ¿Estás seguro? Sí, hasta lo oí diciendo, quiero ser un animal, quiero ser un animal. Seguro que ya se volvió loca, sí.